El movimiento Contigo presentó a sus candidatos por el Azuay en las elecciones seccionales. El aspirante alcalde, Jaime Astudillo, detalló su propuesta basada en cuatro ejes. Protección de fuentes hídricas, cuenca, ciudad universitaria, una ciudad más humana y eficiencia administrativa. Una administración basada en cuatro ejes de gestión es lo que propone Jaime Astudillo dentro de su plan de trabajo para la alcaldía. Este proyecto de ciudad en cuatro ejes principales propone la idea de que Cuenca, la cuenca del futuro, sea la cuenca del agua en primer lugar. Luego de resolver la demanda interna que tienen nuestros estudiantes para ingresar a la universidad con nuevas carreras, con nuevas opciones de trabajo, vamos a procurar que Cuenca sea constituida en la ciudad universitaria internacional. También estamos proponiendo, como el tercer eje, que esta cuenca sea una cuenca más humana, porque hasta ahora la municipalidad, la gestión municipal en su conjunto, se ha olvidado del ser humano. Hemos diseñado una ciudad para los vehículos. Finalmente, un cuarto eje es el de volver a la ciudad de Cuenca más eficiente. Finalmente, hagamos que se eliminen los trámites que en este momento encarecen todo proyecto municipal. La propuesta relacionada a transformar a Cuenca en una ciudad universitaria va de la mano de un incremento en la oferta de la educación pública. En varias reuniones con el mundo universitario, hemos concertado ya con varias universidades esta reunión de los concejales y quienes hablan con los rectores, los consejos universitarios y la comunidad universitaria para articular con ellos una propuesta compartida. Porque no cabe duda que ellos tienen la principal responsabilidad, pero el municipio va a incidir con apoyo de diferente naturaleza para conseguir que se amplíe esta cobertura, en primer lugar, de carreras universitarias. Así Contigo presentó a su equipo de aspirantes a las diferentes dignidades de elección popular en el Azuay. Sandra Vélez, Tererama Noticias.